Bueno, acabo de iniciar grabación, estamos esperando a que una vez más Kaitos y Hagrim acaben su partida para poder entrenar con el equipo y bueno pues estamos ahora para entretenernos un poco, un 1 contra 1 contra Rafa, Irelia contra Irelia, estoy jugándome todo el honor, me puedo ir a... A tomar por Kuno, o sea, esto es muy random en verdad, este 1 contra 1, así que espero que no salga muy mal. Vale, ya estoy aquí. Rafa, ¿cómo te ves en este? ¿Qué declaraciones tienes que hacer en este 1 contra 1? ¿Qué vas a ser estumpeado? Empezamos todos con frasco, ¿no? No, no, empieza a hacer lo que quieres, tío. Vale, ¿se vale junglear? ¿Qué? ¿Se vale a hacerse un campamento? No, hace lo que quieres, tío. ¿Tú vas a hacerte un campamento? No, tío, si tú te haces uno yo me hago uno, si no, no. Vale, vale, venga, venga, vale a hacerlo, que ahora compré Dorrens, capo. Ok, pues se vale a hacer el campamento entonces. Bueno, vamos a estompear un poquito a Rafa, que se vaya contento. Ahora es cuando pierdo, tío. Es que me puedes ganar, tío, y si pierdo todo mi honor se va a la mierda, tío. Después quiero un Lee Sin contra Lee Sin, tío. Pues peor aún, tío. No, no, Lee Sin contra Lee Sin, tío. Te gano en tu terreno, tío, te estompeo. Buen chiste. Buen chiste. No debería haber gastado la poción, creo. Buen agaitos. Tengo una poción menos porque soy retrasado. Guau, Rafa, la estoy liando mucho. Rafa. Rafa, la he liado mucho. No, 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 o sea, la he liado mucho, mucho. Mira, mira dónde estoy y no tengo ni una poción, no tengo ni una poción, no me he ido a base. Está pensando otras cosas y tirado el telepore sin querer. O sea, la he liado mucho, Rafa, tío. Perdóname, tío, déjame irme a base y que empiece este uno contra uno de nuevo. Vale, venga, venga. ¿Sí o no? ¿Empezamos de cero? ¿Va en serio? A ver, es que no tengo ninguna poción. Estoy trabajando parmear, eh. Venga, venga, hacemos rematches entonces. Va, es que la he liado, tío. He sido retrasado, tío. Ahora sí pierdo, que era otro rematch, ¿eh? Lo siento, tío. Guay, he pucado, tío. He estado en cuenta. He hecho gilipollas, tío. La presión, ¿sabes? Del uno contra uno, tío. Tienes que gastarte la fusión como gilipollas, ¿eh? Pero me invito. Ahora, si quieres, lo que hacemos es, mira, no juleamos ni tú ni yo, ¿sabes? Y así estamos igualados, tío. ¿Sí? Vale, venga. Eh, Kaito, deberías de parar de hiler a las teamfighter. ¿Eh? Deberías de parar de hiler a las teamfighter. Te he dicho que eres al sillón. Ya le están haciendo de dos a los lados. No sé qué le pasa, tío. Me ha podido la presión, tíos. Hacemos first blood, ¿vale? Llegar la first blood, pues... Si morimos los dos, quien hace la first blood ha ganado, ¿eh? Vale. Lightblade Irelia contra Frostblade Irelia. Lo he dicho, no se vale julear. La tuya tiene el culo mayor, así que gano la tuya, tío. Yo tengo un culito muy bonito, tío. Ya he perdido. Mira, qué culazo. Twerking, twerking, twerking. Mira, estoy haciendo twerking. Rafa, hazme la melodía. Twerking, twerking, twerking. Twerking, twerking, twerking. Twerking, twerking. Qué pasa con Olaf, tío? Twerking, twerking. Qué barret día. Qué barret día. No sé si esto va a ser un buen call No lo saben, ¿eh? No sé dónde están Bueno, Rafa Esto va a estar interesante, esta vez sí Es verdad, Rafa, ¿quién pierda flexiones, tío? Bueno, bueno ¿Cómo sabes que las hago, sí, o no? A ver, te tienes que grabar, ¿sabes? No, no, te tienes que grabar O pones el stream y pones una cámara O con el móvil las haces y que alguien te grabe Y yo las quiero ver, ¿sabes? No, 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 paso O sea, estás localista solo El break Da igual, esta partida ya Hemos empezado a hacer el tonto y ahora se ha desconectado La gente no quiere freírlo No, 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 Rafa te escucho y no te estoy matando porque... Oye, estás lagueado también, ¿no? Que va, que va, yo no. Yo estoy de puta madre. ¿Por qué no me puedo mover, tío? Si te estás moviendo, si estás pegándola a la Waze, tío. No, ahora va bien, tío. Joder, rematch otra vez, tío. Rematch. Da igual, da igual. Seguimos igual, tío. Tampoco... No, no, rematch, tío. Me cago. Esto es una locura. Te iba a estumpear, tío. ¿Quieres hacer rematch, entonces? Va. Voy a hacer rematch, tío. ¿Qué coña pasada ahí, tío? Hay mucha presión, eh. Es la presión, tío. Me ha lagueado, tío. En serio. Me ha lagueado. Y no tenía ping ni nada. No me he podido mover. Me estás haciendo D2S, tío. Me cago. D2S. D2L. D2L. Esto, tío, nunca vamos a jugar en uno contra uno, en verdad. Ahora me voy a caer. Es que Riot sabe que es una batalla de gods. Es como, yo qué sé, tío. Como si se ponen a la luz. No vas a las mitad de caírle, tío. Qué puta. No es viable esta pelea. Es como ver a luchar a Sengoku contra, yo qué sé, contra el Luffy de One Piece, tío. Es una pelea épica, tío. No se puede hacer sin remakes, tío, para darle más tensión al asunto. Ahora sí que sí. Pone un tío en el chat. Me voy, que os den por culo. Está mal, es el chaval. Ya no es a Goku, tío. Kappa. Qué malo es el hijo de puta de este, tío. Hombre, yo soy su Goku, tío. Tío, One Piece no lo he visto. Goku hace un Kamehameha, le deja ahí un agrojero Luffy, Luffy ya... No, pues vamos a volver a hacer el twerking, tío, ya que hay que esperar otro minutito. Twerk, twerk, twerk the heads. Shake the heads for me, bro. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Así, así, así le veo el culo. No, pero no puedo verle... O sea, no te puedes poner... Ah, sí, así. Mira, 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 mira. Mira que hay un movimiento de culo, tío. Ay, ay, ¿habéis visto? ¿Habéis visto esto porno, tío? Es una guarra, tío. Trap. Este de la es una guarra, tío. 30 segundos en termina, spawn. Spawn. Trap. Trap. ¿Vamos a no ser así con esta vida? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Se va a ver otro remedio, eh? ¿Tú lo ves o qué? Ahora hay Kamankaitos y Hakrim, ¿sabes? Y nos dicen, tío, salimos de la puta partida que queremos entrenar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y las tendremos que salir, tío. ¿Tú lo ves o qué? Bueno, Rafa. Bueno, Rafa. Se avecina tu derrota. Smite, Krim. Kappa. No mal que estoy acostumbrado ya a tener que emitear en el equipo por el tema de que Rafa bastante mal emiteando, eh, si no nos lo roba, eh. Buen chiste. En la Mumu este se parece a Rafa, tío, tira el emite antes para darle el oro a su equipo. Hostias, Challenger jungler, tío. Eso no lo hace cualquiera. Vale, vale, ya estamos en uno contra uno, vamos, vamos, no hemos podido empezar. Otra vez, tío, joder, Chema en móvil, Chema en móvil, no descarga. Hola, me he equivocado, de, 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 me he equivocado, tío. Ha sido un misclick como una casa. ¿Quién es la? Rafa, tío, estás en la mierda, eh. Ah, esto es para ti ya, Kaitos, eh. Qué buenos oslots para eso, tío. Olaftop con firme. Yo voy a, yo voy a jugar Olaftop, si voy contra Morgana. ¿Cómo voy a ser uno contra uno, Rafa? Vale. 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 Vale para ti, claro. Vale para ti, claro. Cuarto drag hay que... Esa, esa es la actitud. Esto no lo van a defender, eh. No creo que vengan, tío. Vamos a hacerlo, vamos a rusearlo ya, vamos a rusearlo. Es que esto te ruso. Eso le queda bastante, tío. Lo he hecho ya. Uy, 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 que te quedas sin pociones, eh. Es verdad, ahora que lo pienso, Kaito ¿Por qué todas las teamfights, la Kalista ha acabado viva, tío Teniendo un Olaf que no lo puede parar ni la ulti Y la Hanna siquiera, tío Porque el hit and run que hace es muy coherente Rafa es un pussie, se va a ir a base ¿Esto se lo puedo tirar? No, sí que puedo No sabía que se podía admitear eso, o sea Y luego ya va a ser también Se ha comprado una espadita de Doran, así que va a tocar hacer lo mismo, ¿no? Bueno, yo me podría comprar ¿Kaitos? Pero es que hay que tener que saltar dentro Claro, ¿no? ¿No lo ves? Claro que lo veo, eh Ah, vale Pensaba que no confiabas en mi, ¿eh, Kaitos? Divertido eso de stulearnos a la vez, tío Acabamos esto ya, ¿o qué, eh? Venga, chicos Tiremos todos los inhibidores antes de acabar la partida Cápa Cápa Qué mal, tío. Te lo digo yo, Kytos comisicano ahí, eh. Si te hubiese ayudado a lo mínimo a matar al Sion, Kytos, te hace que quite, ¿sabes? Sí. Te digo yo que os lo hacéis ahí, eh. Tío, Rafa, esto ha sido demasiado fácil, tío. ¿Cómo que me cago? Ay tú, mira dónde estoy, ¿sabes? Creo que no. El Olás hace un 1 contra 5. No sé qué era mejor, si hacer el 1 contra 5 o eso. Bueno, ha sido muy close, tío. Buena partida de Reven. Bueno, ha estado bien. GG, Rafa. Sí, bueno. No, no. Ha sido... Tuve que dejar de... Salte, salte. Ya, ya salí, tío. Bueno, pues bueno, unas declaraciones, Rafa, para acabar el 1 contra 1. Bueno, tuve que dejar Revena ganar porque está streameando y, ¿sabes? Tampoco quiero humillarte, tío Qué buen compañero, tío Ha sido una buena partida Me ha dado un hit de la torre Ha sido muy close eso Qué cabrón, eh, tío Pero bueno, ha sido una buena partida Ha estado igualado, ha estado igualado, tío Pero te voy a estumpear en la próxima, eh ¿Quieres otro o ya habéis acabado vosotros? ¿Os queda mucho, Hakrim? Ok, chicos, pues bueno Esto es todo para el uno contra uno Espero que os haya gustado Y si os ha gustado, recordad que con un like Ayudáis a que esto siga creciendo Y bueno, haré... Si veo que os gustan este tipo de unos contra unos así random Haré más de un uno contra uno de vez en cuando Contra algún jugador así Por echarnos las risas